Música 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 Queлохís la luz Que breathes esta grabando Este es el fladero a morbet Que no tiene cel vueltas y nada se la graba Como si él le morba Bueno, por si el celo no seña Música Ahorita Messi está grabando la bebé An 1939 Porque los celos no seña ¿Sí? La hadura Como ya no la ves! No, a veces hay soberbia la que agarra a veces la persona. Pero uno cuando la asentara a su mente... ¿Quieres una papa, un burrito o un gatillo? Un poquito. Fieres el maragón El marGsooo No tienes rindo del río, por el norte y yo d competencyo. Los chicos, me han ido aquí. Quienes el mecanismo con tu risa, Quienes el mecanismo con tu risa, Quienes Llenos que gija, ¡Ahhh!!! ¡Que n Secretaria n commitmentayпрigida! ¡Suscríbete al canal! y ¿Qué pasa tu ves este torpe? No, no. No vértelo tranquilo. Tranquilo. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una vida feliz. ¡Hermosa! ¿Dónde se tocó grabar? los celos se quedaron atrás los celos se quedaron atrás yo no voy de esta persona los celos se quedaron atrás 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 ¡Vamos! 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 Teniéndole frente la mira en la cámara! Baila bien bonito mire! Ahí la ve usted! Teniéndola ahí! Ya está grabada completamente! Porque toda la boca chica! Un par de besos! Vamos a dar un beso! Un par de besos! Un par de besos! ¡Vamos! ¿Cómo te puse? No, pana! ¡Vamos! ¡No! Se va a hablar! ¿Qué otra vez? No, no! No, no!